Fines de semana con mi cuadro, me dicen que soy maleante Pero elegante, forrado de Armani, un role con diamante Siempre me verán zumbando, fines de semana con mi cuadro Me dicen que soy maleante, pero elegante Forrado de Armani, un role con diamante No aceptamos otra gente, nomás nosotros tres Las gorritas son Armani, se miran bien línea con la ropa express Nos miras bien combinados de la cabeza a los diez Y hasta para andar zumbando cada uno trae su piel Andamos bien, y creo que mis amigos también Siempre andamos al millón porque ya cualquiera anda al cien Nunca andamos con cualquiera, no aceptamos otra gente Tenemos finta de malos, jalamos honradamente El llentón patrullando de la roca a la guilona Y tengo mi charger blanco, se mira bien mamalona Aquí nadie se nos cuadra porque todos nos conocen Tengo un clavo, tapiñao, escopeta calibre 12 Bien relax, los fines de semana es de zumbar Nos metemos a clamatos o al Marius a pistear Los carritos son del año de la roca y go fast Nos conocen como el negro, el gordo y el Mike Andamos bien, y creo que mis amigos también Siempre andamos, siempre andamos Siempre andamos al millón No aceptamos otra gente, nomás nosotros tres Siempre andamos al millón porque ya cualquiera anda al cien Siempre me verán zumbando, fines de semana con mi cuadro Me dicen que soy maleante, pero elegante Forrado de Armani, un roller con diamantes Siempre me verán zumbando, fines de semana con mi cuadro Me dicen que soy maleante, pero elegante Forrado de Armani, un roller con diamantes Andamos en caravana y somos bien cagavalos Nos sobra el efectivo sin andar en lo malo La gente se nos queda viendo Y hasta yo me pregunto Los carros son del año y siempre nos venemos juntos Son las nueve en punto y llego hasta que salga el sol Yo soy el Mike y ya saben como soy Yo me desvelo y llego hasta el otro día Nunca la ando cagando y si la cago es cosa mía No usamos otra droga que no sea cocaína De la lavada sin corte, la fina Nos ponemos bien locos y se nos baja el vuelo Pregúntale al gordo y al negro Aquí andamos patrullando, ya te la sabes Mi compita, somos un poco finos pero somos racita Así seguimos y nunca se nos quita Vironga, tequila y bucanita Siempre me verán zumbando, fines de semana con mi cuadro Me dicen que soy maleante, pero elegante Forrado de Armani, un role con diamantes Siempre me verán zumbando, fines de semana con mi cuadro Me dicen que soy maleante, pero elegante Forrado de Armani, un role con diamantes Esta canción va dedicada para el gordo, el negro y el Mike Y un saludo pa' toda la raza de la roca Pa' todos los perritos fieles Pa' todos los guerreros caídos Que descansen en paz Necesito Necesito Gracias por ver el video.